España en vez de evolucionar va al revés, va para atrás, es verdad que... Pero eso de que cuando yo empecé con 12 años a trabajar, y de día y de noche... ¿Y más joven? Bueno, yo cuando salí de la escuela, con 12 años... ¿Y la época de la guerra civil? Llegó a haber de aquí tres en la guerra civil, tres hermanos en la guerra. Y un tío mío, que estuvo en Cuba, también estuvo en la guerra. Ese tuvo seis años en guerra, que llegó a decirme muchas veces, me decía, que yo llegué a no tener para comer, y comer hojas de higuera chumba, los higos, esos con pico, comer las hojas. Seis años estuvo en la guerra. ¿En Cuba? Cuba, en Cuba estuvo. ¿Un hermano de tu madre? Un hermano de mi padre. ¿De tu padre? ¿El hermano de mi abuelo? Exactamente. Ah, fíjate, yo creo que ya me estoy tirando también. También de mi abuelo. No, tu abuelo, mi hermano no. El hermano de tu abuelo era ella. ¿Ella? Ella. Una, una, mi tía, mi tía Teresa. ¿Tu tía? Mi tía Teresa no. Mi tía, tu tía Luisa. Mi abuela Luisa. Mi abuela Luisa. La tía Teresa, la tía Claudia. ¿Y la otra no era Gertrudis? La del Claudino. No, pero esas son más nuevas. Ah, esas son nuevas. Eso es más para atrás. Esas son nuevas, eh. Esas son de mi edad de mis tías. Esas son nuevas. Esas son más nuevas. Esas son más nuevas. Esas son más nuevas. Pero la verdad es que sí, que historias te pueden contar muchas, porque esta gente mayor ha vivido mucho. Bu. La gente mayor, la pobre, la pobre, todo eso. A mi abuelo, el padre de mi madre, cegando ahí, ahí en esa, que entonces se cegaba. A mano, claro. Y se cegaba y hacía de todo. Le picó un bicho por la mañana y cuando fue por la tarde estaba muerto. Ay madre. Que no supieron lo que le había picado ni nada. Un bicho venenoso, fuera. No aguantó ni para la tarde. Qué miedo. Porque tampoco había los adelantos, ni nada. Porque en el momento que te pique te... Sí, sí. Ves a llamar a un médico. Sí, hombre. Ni había coches, ni había nada. Ni había nada. Tendría que buscarlo en un carro con un burro. Cuando llegué aquí había un otro igual. Qué pena, verdad. La vida que tenían antes, qué pena. Eso es. ¿Y de qué se vivía aquí? ¿De qué se vivía? Del trabajo y tener dinero y no poder, no había nada para comprar. ¿Dónde empezaste trabajando, Narciso? Yo trabajando con las mujeres. Ahí empecé en los cansados, con mis tías. Sí, pero ¿qué iba haciendo? Cogiendo bellota. Es a lo que se refiere a eso. Y yo acarreándole agua a las mujeres. Tú eres el aguado. Y cuando no, cogía bellota. Tú eres el aguado. Tú sí. Claro. Mis tías. Y luego de ahí fuimos de estajo, mis tías, y yo fui a marear bellota ya, con 12 o 13 años. Mareando bellota. Y luego de ahí vine para la peña. Ahí también estuve. Y luego ya, ¿no? Luego me puso el encargado, pie ligero, porque iba rápido a buscar agua al pozo. Al pozo. Dice imposible que ya cogieras agua. Si no trajeras el agua, no sabía que había traído agua. Tú te crees que con 12 años trabajando. Y me puso el pie ligero. A lo mejor no ganaba nada. A lo mejor le van de comer. No. 10 pesetas menos una perra gorda. ¡Ah! 10 pesetas. 10 pesetas. Menos una perra gorda. Ten cuidado. Luego, el día de Nochebuena nos dio el dueño... El dueño no, la dueña. Era doña Guillerma Vara esa. Ah, la del Vara. 5 pesetas. ¿Sería la bisabuela del Vara este ahora? Pues claro, la abuela, la abuela. Claro, la abuela, porque... Pues, 5 pesetas nos dio el día de Nochebuena. ¿Esos varas de toda la vida han estado ahí en la Peña, el presidente de la Junta? Todo esto, desde ahí hasta la Ribera, el dueño. ¿Esto de la Junta, del presidente de la Junta, Guillermo? Pero eso... Ya partieron, ya empezaron a vender y ya... La cosa ya... ¿Y del trabajo del campo? ¿De qué... ¿Qué trabajos del campo se hacía? ¿Qué se reconoce? En el campo se hacía de todo. Todo. Porque... Cogíamos... Cogían cegando, luego trillando, luego la jera, luego la paja... Luego... ¿Qué se yo? Luego ya empezaron a coger cosechadoras y ya... Y trilladoras y ya las cosas fue a más, a más, a más. Sí, pero vosotros cegabais, íbais a cegar mucho, a cegar el trigo... Eso a mano todo. Y trillaron a mano con bestias. Claro. Y los garbanzos... Y limpiándolos con el aire. Claro. Y los garbanzos, me acuerdo. Todos y arrancaban garbanzos. Y ellos arrancaban los garbanzos y luego los dejaban el aire y con el aire... Cuando hacían así los... Cuando hacían aire tiraban... Cuando hacían aire tiraban... Cuando hacían aire tiraban... Si había aire, limpiaba. Si no, no limpiaba. Claro. Claro. Con el aire tiraba la paja para un lado y los garbanzos para otro. Me acuerdo de... Eso era en el verano. Y luego rodando encinas. Claro. En el invierno. Y el maíz... Y rama para las vacas y para el ganado. Y cogiendo algodón también... También se cogió algodón. Y el maíz, luego los de las mazocas esas de maíz, llenaban los colchones para dormir. Eso era... Las hojas... Las hojas le quitabas el maíz y las hojas a los colchones esos para dormir. Eso me acuerdo yo que me he de oírlo contado. Y la paja de centeno también. Yo aquí en Villarreal cuando venía con mis abuelos es que los colchones eran de paja de esas. Claro. Luego ya es que empezó a ver la espuma, lo que es espuma de espuma. Pero al principio ahí en casa de mi abuelo era la paja esa. Tu abuelo y en toda... Cada vez que te acostabas aquello... Lo de número uno lo que sonaba. La paja del maíz y todo eso. Y seguro que se metían animales. ¿Qué animales había que se metían en esos colchones? Pues aquí... Mulas y burros y caballos y... Pero en la paja... Los chinches, ¿te acuerdas antiguamente los chinches que había? Claro, los chinches, chinches. Y pulgas, había pulgas que te comían. Los chinches y los... Y pulgas... Las pulgas te... 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 Te volvías loco buscando la pulga para matarla. Sí, sí. Y los chinches, ¿eh? Y los chinches en las sillas esas de vallón pegabas en el suelo y caían para el suelo como si fuera hormigas. Yo me acuerdo de ser muchacha chica y... Y antes aquí ellos, los mayores, arreglaban los asientos de la silla con los juncos, ¿no eran? Con los vallón. Con el junco ese que era junco cuando se secaban y les hacían los asientos a la silla y te sentabas. Y madre mía, estabas a toda la hora rajándote porque te daban... Porque te daban picando los chinches. Y me acuerdo, yo decía, muchacha, le dabas la vuelta a la silla y pam, 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 vengan a pegarle. Y los chinches todos fuera del suelo y... Yo decía, muchacha, chica, chiquenina y hermana, también se acuerda de eso. Pero venís muy chico para aquí. Ustedes... Claro, yo me venía mucho para aquí con mis abuelos, con mis abuelos. Me venía mucho para aquí. Me acuerdo, yo ya te digo... A mi abuelo había mucha miseria. A mi abuelo siempre mucha miseria porque, claro, no había de nada. Me acuerdo yo de los cestos, debajo de la cama, que guardaban las cosas, debajo de la cama, Narciso. Bueno, la cama, el grano y debajo de las camas y todo, todo. Y cuando eran las habas, cuando recogías las habas, las piquiñas que te daban muchas... Y las hervillas. Fájate, aquello era horroroso, unas ronchas que te salían por el cuerpo. Y donde lo tenían todos los montones en los cuartos, porque era lo que había. Debajo de las camas. Debajo de las camas. Debajo de las camas, claro, era lo que había. Mi abuela solo tenía dos habitaciones. Lo que era la cocina y el cuarto allí. Y yo me acuerdo... A ver, yo de... Pues de muchacha, chica, que... Yo me venía mucho para aquí con mi abuela esta mucho. Y me acuerdo de esas cosas. Había mucha miseria. Mucha. Mucha, ¿verdad? Mucha, mucha miseria. Y ellos muy hartos de trabajar ellos. Muy hartos de trabajar. Desde que se veía hasta que se oscureció otra vez. Bueno, y yo estuve cegando. En el Carpio, de Estajo, día y noche. Hasta por la noche, cegando. Y... Hasta por la noche. Claro, claro. Y ganamos el jornal de... De nada. Que era antes, nada. La verdad. La verdad. Si... ¿Dónde vas, tú? Mira. Personas no habrá, pero gatos hay de la marinera, muchachos. ¿Cómo se desarrollaba la vida social entre los jóvenes, por ejemplo? Si se bailaba... Pues aquí... Aquí no. Aquí solo había un año... La fiesta... No, aquí... Por año. Cuando yo empecé... Que no dejaban ir... Entrar el cura. No dejaban entrar alguna que no tenían edad en el baile. Y... Y había aquí... Días enteros en los carnavales. Pues a lo menos cuatro días de baile por la mañana y por la noche y todo. Pero en casa... Pero en casa de alguna. Alguna. Ahí no. Ahí en el salón. Claro. Que era el bar ahí. Claro. Y tocaba el acordeón el alcalde. Fíjate, tocaban un acordeón y se llevaban cuatro días de fiesta. Los alcalde. Y el cura... Había un cura que las que no tuvieran edad... No dejaban entrar. Estas no dejaban entrar en el baile. ¿Y la edad para participar cuál era? Eso que iba a llevar... Participar yo creo que era de después de quince años o así... O era... Que te decían que tenías ya para... Para poder entrar en el baile. Claro, fíjate tú. Pues ya se sufrían las muchachas que querían entrar y no podían. En una... En una... A lo mejor... Y en una habillación porque ahí... Allá abajo en el... En la casa de la María Teresa... Allá abajo hacían baile también. No, en la casa de la... De José de la Barca. ¿De José de la Barca? Venía de la orquesta de Olivenza. Tú aquí... Una orquesta. Uno con el violín y otro con... Sí, lo visto yo esta tarde. Va a dar por la luz y fuera. Y ahora... Cuando iría a Ojalagua. Se divertía... Se divertía más que nosotros, ¿eh? Más que la gente joven, ¿eh? Salió... Ahora la gente se bailaba... Bueno, la gente joven... Usted divierte... No se corta... En botellones... Antes se bailaban... Pues lo que se bailaba antes... Eran por muchos pasodobles... Rumba... Y corridos de eso... Como dicen ellos... Pero... Y fuera, claro... Porque el baile de ahora... Pues no... Como dice mi madre... Ese chunca, 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 chunca... ¿Qué baile es ese? Si no sabéis ni bailar... Dice mi madre... Sí, es verdad... Solo con el chunca, chunca... Dice... Ya... Ya tienes pa' palabra... Yo me acuerdo... Pues entonces... En Olivenza en el baile en la vela... Fue donde se enamoró tu padre... De mi madre... Pero eso ya fue en Olivenza... El baile de la vela... Yo me acuerdo... ¿Qué es el baile de la vela? Pues era un... Un... Un salón de baile que había allí... Y allí se pagaba... No sé cuánto era la entrada... Ya no me acuerdo... ¿Y le llamaban el baile de la vela? La vela... Porque ella... La que estaba en la fuerza... Era... María Vela... O algo de apellido... Y el baile era de ella... Y el salón allí... Un salón grande... Yo me acuerdo de... De las primeras... De... Ya yo sé... Medio... Medio... Volandera... Por así decirlo... Y me acuerdo de... Que venían... Cuando era... La fiesta de aquí... Vení los músicos... Y tocar encima de un trastó... De un remolque... De un trastó... De un trastó... De un trastó... Eran los... Cobizas... No... No se me olvidan... Los covizas... Y en el baile... Pues hacía muchos concursos... Por ejemplo... El... El baile de las covas... El baile del huevo... El... Un huevo con una... Una cuchara... Y un huevo... Eso... Se hacía mucho... Mucha de eso... Para divertirse a la gente... No... No... Si que se divertía... Si pillera... Y las canciones que se cantaban... Eran en portugués... O en español... Eh... Entonces en aquellos tiempos... Era... Era en español... Pero... Hablábamos en portugués... Estás como el mío... ¿Cantabais en el campo? Estás que está igual que el mío... El mío lleva tres meses en el... Ah... En el campo... En el campo... Había quien cantaba... Y había quien no cantaba... Y había quien... ¿Y qué cantaba? ¿Los tres meses lleva el mío? Bueno... Lo que... Más bien canción... Flamenca... Más bien... Era los cantes... Bueno... Había gente que no... Tenían otros cantes... Y cantaban... Lo que había... Era mucho paso... El paso... Dos mil tres... Esas cosas... Lo que había... Antigamente...